¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo? Es una falacia decir que el Plan Nacional de Desarrollo es un pacto de la equidad. Eso no es verdad. Si usted ha leído este plan, se va a dar cuenta que prácticamente lo que están proponiendo es lo siguiente, que usted, que yo o cualquier trabajador nos puedan contratar por menos del mínimo. ¿Usted sabe qué significa eso? Significa que vamos a perder absolutamente todos los derechos que teníamos. No nos van a pagar nuestras horas extras, no nos van a pagar nuestras incapacidades. Y lo más importante y lo más peligroso de todo esto es que en este plan lo que pretenden es expropiarnos nuestros ahorros pensionales. Así que ojo, léala, entiéndala y sobre todo no apoye este pacto de equidad que pretende hacer el gobierno con este Plan Nacional de Desarrollo.